Hola a todos, aquí Chico Black y son por ti ya les traigo un nuevo video de The Walking Dead. En este video vamos a hablar sobre las 5 cosas que esperamos, obvio personalmente espero, de la segunda mitad de la segunda temporada de la serie que se basa en el 14 de febrero como ya todos sabemos y faltan 12 días, aproximadamente 2 semanas para ver la serie, de verdad no puedo esperar más. Quisiera verlo ahora mismo, pero bueno, ya como falta poco tiempo, como ya faltan 2 semanas, quise hacer este video para dejar más o menos en claro las cosas que me gustaría ver en la segunda mitad y más o menos predecir lo que va pasando. Pero bueno, en este video obviamente voy a hablar sobre el cómic, exactamente hasta el cómic número 100, así que puede haber spoilers del cómic y también puede haber spoilers de la serie de televisión porque es que hay momentos del cómic que se van a representar en la serie. Así que para quien no quiera saber nada, para quien no quiera saber nada de nada, para quien quiera ir y ver el capítulo de golpe, les digo que mejor sea en el video que no lo vean y ya está. O que lo vean luego de terminar la sexta temporada y así se evitan de spoilers. Pero bueno, como ya dije, son mis predicciones, es lo que yo quiero ver, puede ser que suceda así o puede ser que no. Así que en todo caso, tómense como que lo que yo digo son simplemente predicciones de un fan más. Pero bueno, en el puesto número 5 he puesto a No Way Out. No Way Out, para quien no lo sepa, es el nombre del capítulo siguiente, el capítulo número 9. Ese nombre viene a un volumen del cómic, el cual es genial para mí, es mi favorito, sería como mi tercer volumen favorito de todo el cómic. Simplemente le sigue Something to Fear, que es genial, y luego La Guerra contra Negan, que es mejor aún. Pero pues No Way Out es un cómic genial, me encanta la verdad. Lo que pasa en este volumen del cómic y en lo que se centra todo estos seis cómics de The Walking Dead, es en la idea de los caminantes ingresando hacia Alexandria y obviamente causando estragos, matando gente. Los alexandrinos van a tener que atacar a la horda, van a tener que defenderse, el grupo de Rick sabe defenderse, en cambio los alexandrinos no. Y en general es todo lo que hemos visto en el capítulo número 8, y lo veremos aproximadamente en el capítulo número 9. Lo que pasa aquí es que mueren muchos personajes, los personajes al morir obviamente devorados por caminantes, al final los vemos zombificados, lo cual es genial, es que lo vemos como decir todos desgarrados, todos básicamente su cuerpo está destruido por tantos caminantes que lo han comido. Así que para mí, la verdad me encanta esta parte de No Way Out, y de hecho hay un momento genial, es que hay un momento impactante, que es un personaje principal, que bueno, no lo diré, por si es que hay alguno que se haya quedado para verlo y no quiera saberlo, porque ya es que esta parte, a pesar de que todo el mundo sabe qué es lo que pasa, esa parte es muy impactante y puede ser que alguien no lo sepa y no quiero hacerle spoiler ni nada así. Pero ya digo de que lo que viene, lo que viene en los siguientes números va a ser más spoiler aún, así que si quieren salir del video, ese es un momento, porque se van a comer spoiler básicamente. En el puesto número 4 he puesto el retorno o el regreso, como quieran decirle, de Dwight. Dwight es un personaje muy importante en el cómic, tanto a nivel de que es como decir la mano derecha de Negan, y además ayuda al grupo de Rick para derrotar a Negan. Dwight es un personaje muy importante, que siempre está ahí en el cómic y de hecho que vive hasta ahora, que llega a vivir hasta el cómic número 150 que estamos ahora. Así que es un personaje con mucho tiempo de vida. Dwight hizo su aparición en el capítulo número 6 de la serie de televisión, el cual se llamó August Accountable, que fue, para que no lo recuerde, el capítulo donde un gringo, bueno, un rubio, un rubio, captura a Daryl y le quita su ballesta y su moto. Este de aquí es Dwight. Hay mucha gente que dice que no es Dwight, hay mucha gente que dice que nunca se mencionó su nombre en el capítulo, pero por los créditos se puede saber que es Dwight. Este personaje, como ya dije, es muy importante en el cómic y obviamente su historia no acaba aquí. Su historia no va a acabar en que le roba la ballesta y la moto a Daryl porque no puede acabar así. La historia de Dwight va a seguir, va a seguir en toda la guerra contra Negan, va a seguir en básicamente todo lo que vive temporada 8, temporada 9, temporada 7. Dwight va a seguir muchísimo tiempo en la serie de televisión. Entonces, en algún momento de la temporada, en algún capítulo, probablemente el número 12 o el número 14 por ahí, tendríamos que volver a ver a Dwight, tendríamos que volverlo a ver, pero más cambiado ahora ya con su cara quemada, siendo uno de los militantes, de los militares se podría decir, bueno, uno de los guerreros de Negan, mejor dicho. Además de eso, en la aparición de Dwight, ya como salvador, como miembro del ejército de Negan, Dwight mató un personaje muy importante en el cómic, de una forma muy impactante, la verdad es que yo no me lo esperaba y de hecho creo que nadie se lo esperaba. Y pienso que esta muerte tendrá su adaptación en el cómic, obviamente no va a ser igual a la muerte que se usa en el cómic, no va a ser el mismo personaje, pero probablemente vaya a ser otro. Además de esto, tenemos toda la relación entre Daryl y Dwight, vamos a ver cómo se llevan entre ellos, y obviamente Daryl va a estar molesto con él por haberlo traicionado, vamos a ver muchísimo de esto aquí, la verdad me encantaría verlo ya en la segunda mitad de la temporada. En el puesto número 3, he puesto la presentación de Jesús y de Hilton. Jesús es un personaje muy importante en el cómic, es uno de mis personajes favoritos, está en el top, está como en lo más alto, es muy fuerte, es muy ágil, sabe manejar las armas, sabe manejar los golpes. Para mí es el personaje perfecto, de hecho se han pasado un poco con sus habilidades, porque la verdad es que parece que fuera inmortal de alguna forma, pero pues Jesús es un personaje muy importante, además de eso, además de ser muy fuerte, y en lo físico, además de resaltar muchísimo, además de eso, es un personaje muy importante para todo lo que viene en la trama de la séptima temporada, y en la 8 y en la 9, así que es un personaje que va a durar muchísimo. Jesús aparece en la historia del cómic, para mostrarle a Rick de que el mundo es más grande de lo que él pensaba, de que el mundo no es simplemente Alexandria, y ya está, el mundo es un lugar más largo, como dice su título de la portada esta, que dice A Larger World, un mundo más grande. Jesús es la llave que nos lleva a todo este mundo, a la guerra contra Negan, a la alianza contra Hiltop, a la alianza con el reino, a las comunidades contra Negan, es que Jesús se podría decir es el personaje más clave, y que más ha cambiado en toda la historia de The Walking Dead, porque si Rick nunca hubiera conocido a Jesús, nunca hubiera conocido a Negan, y la verdad es que ahora estaría en un lugar completamente distinto del que está normalmente. Además de eso tenemos a Hiltop, que es una comunidad muy interesante, muy grande, mucho más grande que Alexandria, tiene sus ruidos problemas, va a ser interesante ver cómo lo adaptan a la serie de televisión, probablemente ya tengan construido el lugar donde van a grabar en Hiltop, ya que Alexandria es un lugar físico, se podría decir. No es como la prisión, que lo editaron con los efectos especiales y todo ese tema, no, Hiltop ya es un lugar construido, es un lugar editado, y ahí está el cel de grabación ya hecho, así que vamos a ver a Hiltop sí o sí, y la verdad es que yo no puedo esperar más para verlo. El puesto número 2 es muy importante, y la verdad es que es un momento de la trama muy interesante, y spoiler para el que no quiera verlo, cierre el video ahora mismo, porque es que este momento es genial. Puesto número 2, Carl pierde el ojo, probablemente perderá el ojo en el capítulo número 9, y probablemente lo va a perder, creo que estoy seguro que lo va a perder, tiene que perderlo, porque la verdad es que el personaje de Carl, luego de perder el ojo, a pesar de que obviamente pierde parte de su fuerza física, porque tener una herida en el ojo como que lo hace más débil, a pesar de eso da un salto de calidad increíble, deja de ser un niño, puede ser así, un niño bueno, bueno, entre comillas, bueno, un niño normal, pero volverse una persona mucho más oscura, mucho más siniestra, se podría decir, que es un personaje muy interesante en el cómic, y este, al igual que Jesús, lo presenta un mundo más grande, la pérdida del ojo de Carl, lo presenta un personaje mucho más interesante, a futuro, para toda la trama de lo que viene, con los usurradores, con Negan, es que este acontecimiento, lo que le pasa a Carl, sí, a pesar de que puede ser chocante, a pesar de que puede ser una tragedia en la vida real, es un acontecimiento muy importante para el personaje, que probablemente vayamos a ver, y creo que está confirmado que lo vamos a ver, porque la forma en la que va el capítulo número 8, la forma en la que terminó, mejor dicho, cuando Sam dice mamá, esto es que nos lleva a pensar, de que la cosa va seria, y que Carla perdiera el ojo en el capítulo número 9, pero nada de lo que dije anteriormente, nada del puesto número 5, ni el puesto número 4, ni el 3, ni el 2, se compara con el puesto número 1, que a esas alturas ya todo el mundo sabe de qué hablo, todo el mundo sabe lo que voy a poner aquí, pero es que tiene que ser lo que voy a decir, porque si no, no tendría sentido este top. Lo que más espero de la segunda mitad de la sexta temporada, es Negan, Negan es el mayor vino del cómic, luego de que aparece Negan en el cómic número 100, es que la historia del cómic, toma, por decirlo de alguna forma, un impulso tremendo, la historia deja de ser simplemente, Alexandria y Rick, deja de ser esa parte, de hecho, hasta Hilton, aún así, la historia era un poco pequeña, para ser un mundo súper enorme, ahora, hay comunidades enteras luchando entre ellas, es que, Negan la verdad es que, es el, por decirlo así, como Jesús es la llave de Hilton, Negan es la llave de All of War, de toda la guerra contra Negan, es que, ¿qué se puede decir de Negan? ¿qué se puede decir de él? que ya no se haya dicho, es simplemente el gran viado de la serie. A pesar de que la aparición de Negan, en la segunda mitad de la temporada, vaya a ser muy corta, probablemente va a ayudar a unos 10 minutos, y eso es exagerando mucho, pienso que, con 10 minutos, basta de ver a Negan, para saber que es el tipo malo, que es el tipo que va a cambiar, todo The Walking Dead, y de hecho, Robert Kierman, no recuerdo qué productor, o una de los altos mandos, de The Walking Dead, dijo que Negan es como la bomba atómica, para la serie, es que, va a llegar Negan, y va a cambiar todo lo que, hemos visto, y lo que veremos en la serie de televisión, pero bueno, eso es lo que espero, para la segunda mitad de la temporada, espero que les haya gustado este video, como siempre, si así por favor, olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me puede ayudar muchísimo, no olviden comentarme, qué piensan ustedes, qué es lo que ustedes personalmente esperan, ya dije yo lo que espero, Jesús, la verdad es que me encantaría verlo, Negan y Dwight, eso para mí, son los tres pilares, que me encantaría ver, pero como ustedes tienen una opinión, completamente distinta a la mía, pueden dejar en los comentarios, y yo estaría agradecido de leerlos, un saludo a Cristian Vargas, Nacho Alfie, Ernesto Ibarra Vidaurre, Ernesto Ibarra Vidaurre, y a Juan David Núñez, como siempre les digo, pueden suscribirse al canal, para ver muchos videos de Woking en español, que van a venir ya para el estreno, aquí chicos, y aquí que tengan un buen día, y aquí que van a venir ya para el estreno,